Intentando que las políticas de drogas apunten a realidades más efectivas y más humanas en una región donde estas políticas han tenido unos resultados que se vienen evaluando ya desde hace más de una década desde la Asamblea de Naciones Unidas del 2016 y que ha tenido, lógicamente, un desarrollo bien interesante en la región. Hay en este momento muchos países que están en un planteamiento de reformar esas políticas para conseguir mayor efectividad frente a estos intereses particulares del crimen organizado. El Seminario Internacional Follow the Money, nuevas modalidades de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero, culminará este miércoles y está dirigido especialmente a miembros del Ministerio Público con diferentes niveles jerárquicos, así como funciones vinculadas a la persecución del narcotráfico.